como podéis ver en el vídeo de hoy os traigo el antes y el después del baño de nuestro segundo baño del baño de invitado nos ha costado bastante porque al final pues lo hemos hecho nosotros entero o sea lo que es entero claro pues al final como sabéis que trabajamos los dos en nuestro trabajo pues lo solemos hacer en los ratos que coincidimos o en los ratos que uno puede los dos también pero bueno ya está aquí yo creo que la espera ha merecido tengo que decir que ha habido gente que le hemos enseñado el baño en persona gente que había visto el baño en persona antes y me ha dicho que estaba precioso y que les gusta incluso más que el de arriba y si el de arriba os gustó pues yo creo que este no tiene que ser claro tengo que detallar que falta el suelo o sea el suelo va a marcar una decisión después enorme en la reforma de esta casa imaginándose el baño con otro suelo y bueno que no me voy a enrollar más entonces nada os dejo con el vídeo os voy a ir enseñando las cositas como las he decorado de dónde son cada cosa y bueno veréis antes y después que yo creo que no yo creo no es brutal o sea brutal porque ha dado un cambio enorme así que nada os dejo con el vídeo o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les voy a enseñar lo que veo desde la puerta. Por favor, obviar el suelo. Y nada, esto se ve desde la puerta, ¿vale? Os cuento, el váter es el mismo que el de arriba, decidimos coger el mismo para que fuera todo pues igual. La tapa es la que venía, la quiero cambiar, la que viene es de plástico, quiero, plástico duro, ¿no? Quiero cambiar las dos por dos iguales de cerámica. Entonces ahora ya que tengo los dos váteres, las cogeré, las dos iguales. Luego, si os fijáis, bueno, el suelo, es que me puede el suelo. Si os fijáis la decoración es muy parecida a la del choco, el salón de aquí abajo. Y esto prácticamente es lo mismo. Os dejaré por aquí arriba el vídeo del salón para que veáis que la decoración es la misma. Decidimos hacerla así para darle sentido de unidad. Entonces eso, hemos puesto un kayak de dos. Las cestas en blanca las hemos puesto en color beige, ¿no? En color mimbre, ¿no? Por así decir. Con la maderita de arriba. Lo que nos ha sobrado de la madera de arriba, al cortar, hemos hecho dos estanterías ahí arriba. Con escuadras, o sea, simplemente. Y lo hicimos conforme fuimos decorando, que vimos que faltaba ahí un hueco. Y dijimos, pues venga, dos estanterías. La decoración de ahí es provisional, la he puesto para enseñaros. ¿Por qué decidimos poner este mueble de baño? Con poco almacenaje o así, ¿no? Porque, a ver, es un baño que se va a usar menos. Todas nuestras cosas están en el baño de arriba. De momento, pues, nos sirve así. Si el día de mañana, si somos muchos en casa, pues bueno, ya pondremos otro mueble de baño. Que tampoco son muy, pues eso, ¿no? Que se puede poner uno bonito funcional con cajones y ya está. Pero de momento, pues, decidimos ponerlo así porque tampoco queríamos gastar mucho en el baño que no usamos más que cuando estamos aquí abajo. Y pues bueno, es que también, o sea, me encanta. Decidme que no es bonito. Pues nada, del Ikea, del Ikea, del Ikea, del Ikea, del Ikea, del Ikea. Esto es de Yix. A mi hermana le estará dando toque ahora mismo porque es dorado y plateado. No te preocupes, compraré uno mejor. Este lo cogí un poco provisional de rebajas el año pasado. No sé si os acordáis en algún haul. Me gustó y sin más. Tengo uno fichado en un sitio que ya lo cogeré cuando este se rompa, que no creo que dure mucho. El grifo es el mismo que los de arriba, para así poner los mismos. Esto es lo que me ha gustado. O sea, el de arriba tenemos puesto el que venía con el grifo, que es de estos malos, o sea, muy mal. Y este lo cogimos aparte para probar y es que maravilla. O sea, voy a comprar otro y lo voy a poner arriba. O sea, maravilloso. Vale. Luego, bueno, aquí tengo el toallero con la toalla. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, cajitas, decoración. ¡Fantasía! ¡Fantasía, amigas! Esto es fantasía. Esto es puro capricho. Puro capricho. Lo quería para arriba, pero para arriba, pues como que no tenía sitio. Y es que dije, aquí abajo tiene que caer sí o sí. Es de Yix y tiene pues para poner eso. Eso lo pone aquí arriba para no agacharme, que es que si no, fijas. Para poner el rollo del váter. No, el rollo de papel. El de papel de aquí abajo para guardar. Y no sé, me parece, no sé. ¡Monísimo! ¡Monísimo! Vale. Eso diréis. Ahora, ¿por qué has plantado ahí un cacho de papel pintado? Bueno, a ver. Es un poco de prueba. Porque queríamos darle un toque, pues eso. Y eso es de prueba. Que es que creemos que vamos a poner papel en esta columna. Que es prohibición, o sea, que está todo en el aire, sí. Pero bueno. En esta pared tenemos esto. Que aquí pues falta colocar algo, como veis. Pero bueno. Se va a quedar así. ¿Qué más os enseño por aquí? Aquí hemos puesto dos cuadritos. Que me falta ponerle las láminas. Que están las que venían con el cuadro. Que no las he puesto todavía. Porque a ver, el baño no está acabado. Como os estoy diciendo. Faltan pequeños detalles. Pero es que tenía muchas ganas de enseñároslo. Después, bueno. Las vidas pintadas de blanco. Como me visteis pintándolas. ¿Y qué es esa lámpara? O sea, ¿me explicas qué bonito? Es precioso. Os voy a dejar el link en la descripción. Porque me parece una fantasía de lámparas. O sea, podrías elegir el tamaño. El nuestro es de un metro. Y creo que no se podía elegir con cuántas venían. Creo que siempre eran dos. Pero es que para jugar con las vigas. Es que estuve comiéndome la cabeza para ver qué íbamos a poner. Y es que al final creo que es maravilloso. Porque, no sé. En la anterior. Venía el cable por aquí en medio. Y salía ahí encima. Y colgaba. Bueno, un desastre. Y esta, pues puedes jugar un poco y darle forma. Y no sé, creo que quedaron súper monas. Las hemos colocado aquí. No sé si se ve. A ver. Con unos ganchitos. Ahí lo veis. Y bueno, para lavandería tengo el mismo problema. Pero es que con eso lo voy a solucionar. En vez de coger de un metro, voy a coger de un metro veinte que había. Y fantasía. O sea, las compramos un domingo a la noche. Y me llegó el lunes a la mañana. O sea, de verdad. Maravilloso. Vale. Ay, que no os he dicho. Esto es de Jigs. De Jigs. Y bueno, decoraciones. Pues esto, la mayoría es de Teddy. Esto es del Leroy. Esto lo he hecho yo. Como los de arriba. Y qué me decís de los apliques. ¿Qué opináis? Pues a mí me encantan. Y los hemos tuneado. No eran apliques. Era una lámpara de mesa. Entonces, nada. Así. Así queda. La parte de mesa que cuando la he tuneado. El baño. El espejo es el de arriba. El que me venía con el mueble. Y... Esto. Que ya lo habéis visto en mi vídeo anterior. Para el que no lo haya visto, lo voy a dejar por aquí arriba. Sí. Todavía no he pintado, amigas. Tengo que pintarla. No he tenido tiempo. No nos hemos preocupado en taparla y limpiarla. En nada. Porque la voy a forrar. La voy a forrar con maderas. Es el siguiente... Uno de los siguientes proyectos. Todavía estoy buscando las maderas que me encajen bien. Que sean de este tamaño. Y que parezca todo esto un panel. Así que... Será el color madera para dar un poco al baño el color. Y nada. O sea, por la puerta. Por eso ahora aparece esto. O sea, todas las setecientas y mi taza. Además de ver este suelo maravilloso. Y el verde de aquí. Porque claro, aquí va un rodapies. La puerta esta así. Todo... Todo escútero. Pero puedes mirar para aquí. Y disfrutar. Y entonces estás en el baño. Tú te centras en esto. Olvidas esto. Te centras en eso. Y maravilloso. Pues nada. Este es el baño. No sé. Ya me diréis a ver qué os parece. No sé. Yo creo que ha dado un cambio brutal. Brutal. Está bien. Gracias por ver el video.